Oye, me cachita, traigo una rumbita, pa' que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda cachita, la ropa caliente es mejor que el foco. Oye, me cachita, traigo una rumbita, pa' que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda cachita, la ropa caliente es mejor que el foco. Mira que se rompen, ya me gustan las malas, también de los timbales ya se quiere alborotar. Se divierte a ser francés, y también es alemán, y se alegra el finlandés, y hasta el musulma, robertigo. Y si baila con inglés, se le mete el alboroto, y es pa' que se vuelva loco, hasta en japonés. Cachita, traigo una rumbita, la ropa caliente es mejor que el foco. Cachita, traigo una rumbita, la ropa caliente es mejor que el foco. Ahora bailes ya, ya, ya Robertico, si me das un poquitico de referencia para mí Me sentiría mejor Ahora bailes ya, ya, ya Porque yo sé que pa'lante se oye sabroso Quiero un poquitito pa' atrás nomás Está llegando Ahora bailes ya, ya, ya Gracias Roberto con tu cooperación Ahora se siente un poquitito mejor Ahora bailes ya, ya, ya Pero que mire el hombre de la guayabera Está bailando con tierra Que le canta Ahora bailes ya, ya, ya Pero que mire la muchacha vestida de...